La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, dio a conocer los beneficios que otorga a través de certificaciones a sistemas de transporte masivo que eviten generar emisiones contaminantes. La ANLA confirmó que vehículos a gas, como los 400 que están por llegar para la nueva flota de Transmilenio, recibieron beneficios tributarios por reducir la contaminación del aire de la ciudad. Aunque existen zonas en la ciudad, hablando de la capital de la República, que son las que han reportado unos mayores niveles, en este caso lo que ha hecho la apuesta del sistema de Transmilenio es a que estos buses estén focalizados en la calle 80, Portal Suba y Portal Norte. Sin embargo, son vehículos que circulan por toda la capital, por tanto el beneficio se daría de alguna forma en todo el recorrido de estos vehículos en Bogotá. Los incentivos se centran en la exención del IVA y en la reducción de la tarifa de renta. Esto lo que quiere decir es que cuando los sistemas integrados de transporte, los equipos que hacen parte de, en este caso en particular los vehículos, van a ingresar al país, pueden evitar el pago del IVA que hoy es el 19% de esa inversión. Y adicionalmente, con el transcurrir del tiempo y con la operación de los sistemas de transporte, pueden deducir de su renta hasta el 50% de este valor para obviamente aportar a la operación de los sistemas de transporte y garantizar que sean sostenibles en el tiempo. De acuerdo con la autoridad ambiental, esos beneficios a sistemas de transporte amigables con el medio ambiente han evitado la emisión de 80.000 toneladas de dióxido de carbón.